Les enseño como hacer unos hi-hats para trap, así ven pros. Este beat lo voy a partir yo. Si bro, yo lo voy a partir a este ritmo, voy a buscar el proyecto, no me acuerdo dónde está, por ahí debe andar. Cuando le parta ese beat, cuando le meta letra y todo, voy a hacer un stream y lo vamos a subir a YouTube y todo, como siempre, como siempre. Lo habitual, mis panas, lo habitual. Bien, voy a hacer un trapcito, ok. Dudo, tenemos ahí un arrow, güey. Un kickcito. Y vamos a meterle un hatsito. Voy a usar la de Matrix. Perfecto, güey, perfecto. Primero, para empezar, la base va a hay que poner un tempo, ¿no? 140 en este caso sería un buen tempo. Podemos incluso empezar tocándolo, ¿no? Para no estar haciéndolo con el piano roll, le damos como que primero... Y ahí le podemos ir cuantizando. Esnercito. 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 Ya vamos a los hi-hats ahora. Vamos a empezar tocándolo otra vez. Cuantizamos. Vamos a probar otro snare. Vamos a ponerle un one-shot para que agarre todo el sample. Ahí está. Ahora que ya tenemos los hi-hats así en corcheas, pa, 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 ya podemos ir haciendo variaciones, ¿ya? Acá podemos hacer un... Lo vamos a dar en narrow. Vamos a hacer un... Un roll ahí. Vamos a bajarle incluso el pitch. Vamos a bajar el pitch a todo. Vamos a intentar hacer lo mismo acá, porque con un pitch arriba a ver qué tal queda. Queda bien, pero creo que es mucho ya. Mucho, mucho roll. Ahí, ahí está bien. Incluso podemos poner un... Un rollcito extra por acá. De hecho, este me gusta más. Ahí. 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 Vamos a probarlo en One Shot Voy a probarlo con el Zoom Voy a hacerlo más cortito al héroe Voy a probarlo Voy a probarlo con el héroe Al héroe hay que ponerle un poquito a la derecha el glide Porque si no el golpe del 808 va a entrar antes que el kick Voy a probarlo con el héroe Voy a grabar eso Voy a probarlo con el héroe Les voy a enseñar un truquito Voy a abrir un marcador en el stream Para guardar un tip para el lado de la KM, para Instagram o para Youtube mismo Ya les voy a enseñar un truco para Omnisphere Tanto si están en FL Studio como en Ableton Es bien bien sencillo la verdad Muchas personas no saben cómo usar los MIDI outs Y abren varios Omnisphere al momento de usar el Omnisphere Cuando quieren otro sonido abren otro Omnisphere Y pues no, no es necesario Simplemente tienes que abrir un external instrument Y en FL Studio se llama MIDI out Acá vamos a poner Omnisphere en el MIDI 2 Y acá le vamos a poner el canal 2 Porque es el canal 2 al que vamos a elegir otro sonido En el Omnisphere So, vamos a ir acá Vamos a ir al canal 2 Y vamos a abrir otro instrumento Por ejemplo yo quiero un pianito Vamos a ir a Keyboards Vamos a ir a Ambient Space Piano Entonces ahora vamos a ir a Multi Y vamos a seleccionar acá en Out A Vamos a seleccionar Out B Para que se vaya al segundo canal de la Mixer Al siguiente, no al segundo Sino al siguiente que le corresponde Al MIDI out Al external instrument Acá ponemos ya está Como vemos ya está seleccionado la B Por lo tanto ya podemos tocar el piano Y va a sonar en este canal Esta información vale millones Vamos a darle acá Y acá está el pianito Pero Vamos a modificar el sonidito acá Y podemos apretar Shift Y listo Ya podemos modificar el sonido del piano Ahí está, perfecto Ya saben Va a estar disponible el stream Para los que son subs Y para los que no son subs Esperen el video en YouTube Y a dar más resumidito Pero ya los pequeños detalles Ver el video de 2-3 horas Solamente los subs Así que nada Mis panas Muchas gracias Besitos en el Make Unique En la máquina de churros En el piano roll En el Glucoppreso No perdemos el tiempo Vente a casa Pa' comernos Aún recuerdas Te gustaba Como te lo hacía De noche y de día Chau No Paper No Unique Sin